¿Qué? Albeiro es mío. No, 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 no. ¿Cómo se llamaría? El pulpo se llama... ¡Fer! Y tú eres lo más lindo de la casa. Y tú tienes la mamá más linda de la casa. ¡Se me cayó la espada! Será mucho pedir. Para mí nada es imposible. Nada. Yo solamente quiero decirles una sola cosa. ¿Qué? Y es que existe únicamente una sola manera de sacar a mi compadrito y a doña Hilda de allá. ¿Cuál? Cuente. ¿Cuál? A las malas. Ah, no, eso sí, estoy de acuerdo. Eso sí. Ustedes saben, yo sé, todos sabemos que esa vieja está loca. Esa vieja era una loca normal, una loca regular, de esas que uno ve en la calle. Pero hoy sí es que está quisiada, hoy está re loca y nos va a terminar enloqueciendo a todos, hasta a mí. Y es que nosotros fuimos muy bobos. Haber permitido que fueran allá, que se metieran allá como carnada, sabiendo lo que ha sido, lo que ha hecho esa mujer, esa víbora. Claro, claro, porque nos confiamos que teníamos a Daniela. Pues una cosa sí nos queda clara. Y es que a Jessica no le importa ni su propia hija, punto. Catalina es irremplazable. Ella lo mejor que me pasó en la vida. Para mí es la reina. Usted no es nada. Esa perra no es ninguna reina. Ella me quiere destruir es porque no se quiere sentir humillada cuando yo le gane el reinado, ¿cierto? Eso es lo que pasa. ¿Vos de verdad crees que ella en este momento está pensando en reinados? Vos sos muy básica, muy bruta. Y si vamos a intentar un rescate como por enésima vez, a esto hay que meter la inteligencia. No, perdón, Catica. Ahí sí no nos falta el respeto. ¿Usted está diciendo que nosotros no somos inteligentes o es que acaso qué estamos haciendo aquí? Inteligencia militar, Jota. Inteligencia electrónica. Sí. Bueno, en eso, Cata, nosotros estábamos pensando y adelantando cositas. Y queremos hacer eso de chuzar los teléfonos, interceptar las comunicaciones, a ver qué podemos encontrar por ahí. Sí, sí, Cata, es que precisamente le pedimos el favor al periodista, don Daniel, para que nos ayudara con un amigo de él. No, esa idea es buena y la vamos a mantener, pero yo me refiero a otra idea. ¿Cuál? ¿Y cuál es esa otra idea? Vamos a liberar a Daniela. Cata. No. ¿Pero cómo? Es lo único que tenemos, pues. No me pareció muy buena idea. Es una muy buena idea, porque vamos a liberar a Daniela con un chip de localización. Claro, con tecnología, como en las películas. Jota, es un aparatico, es un rastreador que se le va a poner a Daniela en la ropa, en el pelo, donde sea. Se libera y nos va a llevar al paradero de Jess. ¡Pies! 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 ¡Muy bien! ¡Esa es la energía! ¡Vamos con el ánimo, señores, en este reinado de Risaralda! ¡Pies! 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 ¡Pie descrição! ¡Vamos, Pereira! ¡Vamos, Pereira! ¡Vamos, Pereira! Y por supuesto, la reina del concurso, señorita Rizaralda. Invito a que uno de los miembros del jurado me pueda traer el sobre con las finalistas. Muchas gracias. Aquí están la princesa, la virreina y la futura señorita Rizaralda. ¡Grita que para eso les pago! Una de esas niñas será hoy coronada como señorita Rizaralda. Pero quiero escuchar las barras. ¿Dónde están? Muy bien, muy bien. Esa ánima es el que me gusta. Esa es la energía aquí en Rizaralda. A ver, escucho los municipios. ¿Dónde están los quebradas? ¡Vamos, Pereira! ¡Muy bien! ¡Santa Rosa a todos! Aquí están todas nuestras reinas. Por supuesto, también de Quinchado. ¿Dónde está la barra? ¡Muy bien! Y de Guatica. La señorita Guatica. Muy bien. Señores, vamos con las finalistas. Y las voy a leer en desorden para evitar cualquier suspicacia. No sin antes, señores, invitarlos a que sigamos de fiesta. ¡Claro! Porque la música sigue con nuestros artistas, Denis y Alejandra, que nos van a regalar su última canción. La más esperada de la noche. Un aplauso para ellos con Estar Contigo. ¡Claro! 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 Yo quiero estar contigo Para donde vayas, dime, yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Sé que eso te puso duro el corazón Que me olvidaste lo que sucedió Que te sigue dando mal la vida Por ese que te borró A veces duro, pero hay que volver Y que le duela, que le va a doler Aquí la cosa no hay color de rosa Niña hermosa Yo quiero estar contigo Para donde vayas, nena, yo te sigo Y hagamos travesura Ven, desquídate conmigo Yo quiero estar contigo Para donde vayas, nena, yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Estire, 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 estire Hey yo, suavecito por favor Que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay, me quedó gustando Hey yo, suavecito por favor Que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay, me quedó gustando Así que señores La primera finalista es A ver cuál es ¿Qué municipio? ¿Qué municipio? Muy bien Señores, la primera finalista es Del municipio de Santa Rosa de Cabal Manuela Sotomayor Un aplauso para nuestra primera finalista Igual le faltaban Nuestra segunda finalista es Del municipio de Pereira Daniela Barrera ¡Fuerte aplauso para nuestra finalista! ¡Fuerte aplauso para nuestra finalista! Muy bien señores Invitamos a nuestra finalista Que ocupe su lugar Y cierra este ramillete de reinas Nuestras tres finalistas La señorita de qué municipio ¡Fuerte aplauso para nuestra segunda finalista! ¡Fuerte aplauso para nuestra tercera y última finalista! ¡Fuerte aplauso para nuestra tercera y última finalista! ¿Cómo puede quedar de finalista semejamente gurre? Pegada al hueso no tiene ninguna gracia. El billete. Cuando hay plata de por medio, sabe que todo el mundo se arrodilla. Así es. Y se las dan de santos. ¿Sabe qué, Jessica? Esa gente podrá hacer lo que sea, menos corrupta. ¿Usted lo dice porque es su hija? No, lo digo porque es así. El problema de verdad es si la peladita otra es la que va a ganar. Claro que no va a ganar. Todo está arreglado para que gane Daniel. ¿Usted cree que soy idiota o qué? Eso no sabemos. Usted sabe que cuando hay plata hasta el presidente se voltea. Y ese jurado... tiene cara. Que se volteen y de aquí no salen vivos. Usted me conoce. Vamos para eso. No diga eso, Jessica. No diga esas cosas. Yo lo digo porque lo pienso y porque lo puedo hacer. No lo busquen. Muy bien. También un fuerte aplauso para las otras niñas, por favor. Han hecho un trabajo maravilloso. Todas han dado la mejor de sí en esta noche, pero llega el momento en que el jurado calificador tiene que irse a deliberar para tener el veredicto final. Una de ellas será... ¡Nuestra señorita Rizaralda! Contrate a un sicario para que me matara. Espera siempre. Siempre. Siempre.